Buenos días, esta mañana os hemos convocado para presentaros el Cabo de Palos Tour Fest 2021. Esta iniciativa nace de la Asociación de Empresarios de Cabo de Palos con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, con el objetivo de fomentar y promover la cultura en las zonas del litoral y más concretamente para dinamizar el turismo y comercio local de Cabo de Palos, que se ha visto gravemente dañado, como saben, por la situación de la pandemia. El festival se realizará durante todo el día del sábado 9 de octubre y constará de cuatro actuaciones de artistas y grupos cartageneros en cuatro ubicaciones diferentes en Cabo de Palos. En la playa de Levante, a la una de la tarde, tendremos a los recortables, en la ceneta a las cinco tendremos a Dios Noviembre, en la esplanada Muro de la Sal a las seis y media tendremos la compañía flamenca de Mamen Baños y en el parque del Faro de Cabo de Palos, a las nueve de la noche, tendremos a Carma Cadabra. Y bueno, por dar las gracias, como decía, al Ayuntamiento, porque queremos que Cabo de Palos se convierta en un apéndice de cultura dentro de lo que es el territorio de Cartagena y que se vea Cabo de Palos no solo por el criterio que tiene turístico, sino por la calidad cultural que se le puede dar. Y bueno, básicamente el festival consta de, como bien ha dicho Carlos, son cuatro actuaciones realizadas durante todo el día del 9 de octubre, empezando por la mañana en la playa de Levante con un grupo que se llama Los Recortables, un grupo así de sonido ochentero rock and rollero, que pega muy bien para esta hora del aperitivo. Luego pasaremos al siguiente concierto, que será alrededor de las cinco de la tarde, en la playa de Ceneta, un sitio idílico también para empezar a ver el atardecer, con un grupo que se llama Adiós Noviembre, un grupo de temas corte más pop, que es también muy bonito para ese atardecer. Luego continuaremos con la magnífica compañía de Mame en Baño, un espectáculo flamenco que ha preparado especialmente para esta ocasión, que realmente va a acompañar también muy bien a esa zona de puerto, con ese también terminar de atardecer, que va a quedar muy bonito. Y ya terminaremos en el parking de la zona del Faro de Cabo de Palos, con un grupo también muy conocido aquí de Cartagena, que son los Carmacadabra, que realmente pondrán un toque un poco más alegre y más, no sé, más fusión de esta, como se llama ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!